La Fiscalía General del Estado obtuvo del juez primero de control y enjuiciamiento en materia de niñas, niños y adolescentes del primer distrito judicial sentencia condenatoria contra Fabián Carrillo Gómez por su responsabilidad penal del delito de violación agravada cometido en perjuicio de un menor de edad de identidad reservada. Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre del año 2021 en un domicilio ubicado en un fraccionamiento de la ciudad de Durango donde Fabián cometió agravio en contra de la menor, violentando con su conducta el normal desarrollo de la víctima y causando la afectación emocional. Al continuar con su proceso legal el pasado 21 de febrero, mediante un procedimiento abreviado, Fabián Carrillo Gómez fue sentenciado por el delito de violación agravada, imponiendo en el juez de control y enjuiciamiento una pena privativa de libertad de 13 años y 4 meses de prisión, pecunaria por la cantidad de 86.035 pesos y como pago de reparación del daño 9.600 pesos. Con la edición de Manuel Torres en Canal 2 en Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.